hola curso buenas tardes aquí les voy a mostrar la revisión de la segunda prueba formativa que como ustedes saben no es evaluada pero si tiene por fin ver cómo va su avance y comprensión de los contenidos entonces hubo un total de 75 respuestas una buena participación el promedio fue 6.53 de 10 puntos la mediana o sea el valor que se ubicó exactamente al centro de la distribución fueron 6 de 10 puntos y el rango tuvo como mínimo 4 puntos y un máximo de 10 puntos o sea si esta fuese una actividad evaluada hoy habrían reprobados entonces está la distribución 6 estudiantes tuvieron 4 puntos 7 estudiantes 5 puntos la mayoría se encontró en 6 puntos con 30 y 34 estudiantes 7 estudiantes con o sea perdón 15 estudiantes con 7 puntos 1 con 8 6 con 9 y 6 personas habrían tenido la nota máxima entonces vamos a ver las preguntas primero dice que términos mecha están contenidos en el título de este artículo el interactoma del líquen pleno normal revela a cxr 4 y cxl 12 como blancos terapeuticos candidatos y les pregunta a marcar más de una opción esta fue la pregunta que tuvo más respuestas incorrectas si ustedes se fijan sólo 13 personas de 75 respondieron bien esta pregunta por lo tanto esto muestra que esta pregunta fue la pregunta más difícil de la prueba vamos a ver el detalle a continuación entonces la primera pregunta fue en qué revista fue publicado el artículo el interactoma del líquen pleno oral revela a cxr 4 y cxl 12 como como blancos terapéuticos candidatos candidatos a blancos terapéuticos sería mejor la traducción entonces 26 estudiantes respondieron nature y 49 scientific reports y la respuesta correcta esta y cómo podemos ver el nombre de la revista entonces pueden googlear el artículo o bien poner a padmed la dificultad estaba precisamente en que en unos días más este artículo va a aparecer en padmed así que había que googlear si escriben el nombre del artículo aquí está el primer resultado fue publicado hace dos días y si bien el artículo fue publicado en el grupo nature springer nature la revista se llama scientific reports y si ustedes hacen clic en el artículo lo van a ver ahí está el nombre de la revista el volumen y el nombre del artículo y el año en que fue publicado y podrían citar la recitar el artículo ahí está la información de cómo citarlo ahí están los autores el nombre del artículo el nombre del artículo el año que se publicó y el doy también lo pueden ver en el pdf si ustedes descargan el pdf también pueden ver que si bien fue publicado en el grupo nature la respuesta correcta correcta es esta este de aquí es el nombre de la revista aquí de nuevo aparece el nombre de la revista año cierto identificación del artículo y el doy por lo tanto habré respondido nature está incorrecto había que cierto poner la atención al nombre de la revista ingresar al artículo la siguiente pregunta dice la investigación la investigación corresponde a un tipo primario secundario o terciario la respuesta correcta que la mayoría anduvo bien el 93,3% es primario es un artículo original no publicado previamente quienes respondieron secundario este habría sido secundario si hubiese sido una revisión sistemática o narrativa pero es un artículo original de hecho al mirar al mirar el diseño del artículo ustedes podrán ver que hay tratamiento con inmunohistoquímica en pacientes hay una predicción computacional y luego trabajo con pacientes esto no es una obra derivada es una obra original por lo tanto es primaria dice el cuartil de ese seguimago de la revista en que fue publicado el artículo bueno habría que ver primero todos respondieron bien había que ver primero en qué en qué revista se publicó luego ir a ese seguimago y buscar cierto el cuartil con el cuartil ustedes habrían podido llegar bien al perdón con con el nombre de la revista y en ese seguimago ustedes pueden aquí buscar cierto y habrían llegado bien al factor de impacto el sjr etc aquí en la primera este que aparece aquí y ustedes pueden ver que ha tenido siempre cuartil 1 y aquí está el comportamiento del sjr las citaciones totales el sjr 1.41 es una revista multidisciplinaria cuartil 1 tanto cuartil 1 todos respondieron bien después dice cuál es el doy del artículo y el doy del artículo pueden encontrar de múltiples formas aquí por ejemplo está aquí abajo es el doy que termina en 7 ese es el identificador cierto digital de este objeto y también aquí si ustedes escriben citar ahí ya aparece el doy aquí y el doy acá ese es el doy y si yo le agrego esto https dos puntos es la chesla doy punto org es el h se transforma inmediatamente este número en una dirección web que siempre va a dar con el artículo qué términos mech están contenidos en el título y aquí es donde la variabilidad fue mayor y esta es la una la pregunta más difícil todos identificaron bien que está contenido el término mech líquen plan oral salvo una persona todos identificaron bien que el término mech para el receptor de de citoquina 4 que es el de quimioquina 4 que es cxr 4 cierto este es su término mech todos identificaron bien que el término mech es para cxl 12 es quimioquina cxl 12 pero cuando vemos el comportamiento de la pregunta la mayoría de ustedes 61 respondieron de forma automática confiaron en que este concepto este de aquí este de acá y este de aquí son términos mech y se equivocaron si como lo respondieron de forma automática se equivocaron porque este término mech si bien existe y este si bien existe no está contenido en este título porque vamos a ver qué significa este toque terapéutico o el therapeutic touch entonces había que hacer la pega había que ir a padmail había que escribir mech buscar este toque terapéutico y dicen yo creo que sí si él corresponde pero y si no saben qué significa lo copian google traductor lo pegan y fíjense el el término therapeutic touch significa colocar las manos del sanador sobre una sobre la persona a curar con la intención de la curación energética espiritual colocar las manos de un sanador sobre la persona o enfermo cierto a curar con la intención de la curación energética espiritual entonces si ustedes van al artículo esto no tiene nada que ver con colocar las manos y buscar una sanación energética espiritual estos son candidatos farmacológicos terapia farmacológica está fuera de contexto y no tiene nada que ver entonces ustedes podrían haber leído un poquito el título quizás algo del resumen y podrían haber identificado inmediatamente que este toque terapéutico que es una curación energética no corresponde para nada y no está contenido en el título por lo tanto la mayoría de las personas que contestó mal esta respuesta lo contestó mal debido al toque terapéutico 81,3% lo agregaron y eso está equivocado toque terapéutico no tiene nada que ver de hecho los targets terapéuticos o candidatos a target terapéuticos no tienen término match por lo tanto lo respondieron de forma automática seguramente pero está mal ¿qué fórmula usarías para buscar informaciones relacionadas con el leak en plano o leak en plano oral? entonces ya, vamos leak en plano, término match o no, leak en plano, término match o leak en plano oral, término match pero no entonces habría que colocar el el operador boreano NOT pero no leak en plano furricular y saliva AND A-N-D saliva entonces la mayoría de ustedes respondo bien esto ahí está leak en plano oral o o sea, leak en plano o leak en plano oral no leak en plano furricular y saliva 72 personas de 75 respuestas lo respondieron bien y aquí hay 3 que se equivocaron y se equivocaron porque a ver incluyeron el conector I cuando deberían haber usado el conector O leak en plano oral y leak en plano oral y el leak en plano normal no había que ocupar el conector O ¿con qué fórmulas se obtienen más resultados? ¿con qué se obtienen más resultados? la respuesta correcta era leak en plano o leak en plano oral la mayoría de ustedes respondió bien 63 estudiantes 12 respondieron mal y esto tiene relación con el ejemplo que hablábamos hoy día en la videollamada general cuando yo les contaba el ejemplo de quiero bailar quiero bailar con con María o con Claudia por ejemplo María o Claudia es María o Claudia tengo dos opciones o una acompañante u otra acompañante pero cuando quiero bailar con María y Claudia tengo solo una opción que las dos salgan a bailar conmigo o en las dos o en ninguna por lo tanto cuando se incluye uno u otro le estoy diciendo al navegador eso uno u otro por lo tanto la fórmula que se obtiene más resultados es esta de acá leak en plano o leak en plano oral me va a buscar uno o el otro y los resultados que arrojará serán de uno u otro por lo tanto el número es mayor es más difícil encontrar un artículo que hable de leak en plano y de leak en plano oral en el mismo artículo así que esta es la respuesta incorrecta y la respuesta correcta es la segunda y fíjense que la siguiente pregunta que es la última es la misma es la misma les vuelvo a preguntar ¿con qué operador booleano se obtienen más resultados? y u o y fíjense que ahora hubo una distribución diferente pero es la misma pregunta es el mismo raciocinio entonces con el operador o voy a encontrar siempre más preguntas bailo con uno o bailo con otro uno u otro las dos opciones me sirven en cambio aquí en el i es uno y el otro ambos juntos y siempre para eso es más difícil obtener resultados es más difícil obtener un artículo que hable de estas dos cosas que yo quiero al mismo tiempo por lo tanto nuevamente la respuesta correcta es el o el operador booleano con el que se obtiene más resultados comparándolo con el i es el o la búsqueda es más extensa y con el i la búsqueda se hace más restrictiva entonces es así como 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 aquí podemos ver que varias personas colocaron el toque terapéutico como un término MECH que correspondía al líquen plano y eso es incorrecto líquen plano oral si estaba bien receptores para citoquina receptores tipo citoquina R4 está bien y la quimioquina CXL12 también este de aquí no va y acá en la última respuesta correcta era la respuesta correcta O entonces pongan atención a eso fíjense bien cuál es el nombre de la revista era este investigación de tipo primaria cuartil 1 el DOI lo hicieron todos muy bien aquí no también acá también hubo algunas equivocaciones y en este y en esta son las mismas preguntas que como sí en este espero aquí